Compañeros, maestros, por favor, que sean los encargados de ir deteniendo los carros y detenemos por completo la vialidad. Vayamos a la calle y detengamos los autobuses, carros y demás para que entonces, hasta que salga, y eso hay que decírselo a los medios, que si no sale y no nos da respuesta, no nos vamos a quitar de aquí. ¡Dos compañeros a detener al pozo! ¿Dónde salió? ¿Ese ni es de Azizano? ¿Poblado? Existimos que deshacia o nota que todos los representantes del gobierno extiendan, hagan un público que van a dejar de amenazar y amenazar a todos nuestros compañeros, porque precisamente no están en pie de lucha porque nos tienen amenazados. Es la única fuente que conoce el gobierno para retener a la gente. Desafortunadamente, creo que no tienen la capacidad de reconocer que el pueblo está por encima de ellos, que están gracias a nosotros en el puesto que están y que entonces nos deben mucho respeto. ¿Qué es lo que quieren que te diga? Que nos extienda a cada una de las supervisiones y los oficios correspondientes en donde diga que van a dejar de amedrentar y amenazar a los compañeros porque si no asisten a las escuelas. Eso es lo que queremos, no regresamos a las escuelas. Si regresan, regresan las ocho personas con las que firmaron la minuta. Entonces tendrán posiblemente una escuela trabajando. Vienen compañeros por ahí, y las otorgamos, ahí vienen los nombres. Los directores están siendo presionados. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Pero no lo vamos a hacer, estamos en pie de lucha y no nos vamos a detener hasta que logremos el cometido. Abrogación de las modificaciones artículos 3º y 73 constitucionales de las leyes parlamentarias. De ahí no nos vamos. Gracias. Gustavo Roldán. ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Gracias. 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 ¡Ni un paso atrás! ¡Ni un paso atrás! Maestro, me hizo un lugar ayer uno del video de Hugo, pero a pesar de que no he perdido un lugar y yo tengo... ¡Ni un paso atrás! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.